J.S.A.T.O. Vamos a tomarte de piquita, esta noche vamos a limpiar Me va a vivir en mi bandera, la dificultad de una J.S.A.T.O. Un chumito pa' ti, un chumito pa' allá, no a la noche es así, no para de bailar Una chica fascina a la hora de hablar, me mantiene crecí con su voz sin igual Dime mano que tú quieres ahora, estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas, tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente, te quiero ver, se siente caliente Se siente caliente, te quiero ver, se siente caliente Mirada como se siente, hay que se siente caliente Mirada como se siente, hay que se siente caliente La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás certera, yo te quisiera probar Te amo a tomarte de piquita, esta noche vamos a limpiar Se le toca a ti, prende en cadera, la dificultad de una J.S.A.T.O. Se pone y se activa, sube la adrenalina, siempre el ritmo que la motiva No le pare, vive la vida, baby Como te mueres tan sexy, girl, you got me crazy like you're not real Sexy baby, be my baby, got me crazy, wanna be Se siente caliente, te quiero ver, se siente caliente Tú y yo bebé, se siente caliente Quiero ver, se siente caliente Tú y yo bebé Mirada como se siente, hay que se siente caliente La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás certera, yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila, esta noche vamos a limpiar Se le toca a ti, prende en cadera, la dificultad de una J.S.A.T.O. La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás certera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte de tequila, esta noche vamos a limpiar Venga a ti, prende en cadera, la dificultad de una J.S.A.T.O. Nos fuimos caliente, nos fuimos caliente Y cógelo, nos fuimos caliente, nos fuimos caliente Sí, 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 síguelo, sí, sí, síguelo Problec Music JackSenters.com